En Guayaquil, la Fundación Global Smile emprenderá nuevas jornadas y operaciones gratuitas de labio leporino y paladar hendido. Estas cirugías se realizarán con auspicio de la Prefectura del Guayas y de la Junta de Beneficencia. Por segundo año consecutivo, la Prefectura del Guayas ha decidido suscribir un nuevo convenio con la Fundación Global Smile. Esta fundación está presidida por el Dr. Usama Hamdam y tiene 24 años trabajando en el Ecuador. Y desde hace tres realizan operaciones respaldadas por la Prefectura, ejecutando innumerables operaciones gratuitas a niños que padecen de malformaciones de labio leporino y paladar hendido. Y también entregando asistencia dental. Es un trabajo gratuito y certificado de médicos estadounidenses. Dedican su tiempo a estar presentes por ahora en cuatro países. Uno de ellos es Ecuador. El equipo consiste en 24 profesionales cirujanos, anestesia y dentista. Estoy muy contento de trabajar con ustedes. Para el primer personero del Consejo del Guayas, la labor realizada por esta fundación representaría alrededor de 1.500.000 dólares entre movilización de médicos, cirugías y la ocupación de instalaciones que en esta ocasión es entregada por la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Van a estar los médicos de la fundación trabajando en el reconocimiento y en la calificación de cada uno de los casos. Que de preferencia padezcan el labio leporino y que nunca hayan sido intervenidos. Para este domingo se recibirá la inscripción de los 30 cupos faltantes de los 60 disponibles para las operaciones del labio leporino y paladar hendido. Entre las 7 y 8 y media de la mañana. En Guayaquil, Mario Ximusquera, Ecuador TV, su televisión pública.